Hacer imágenes de distintos tamaños, sacarles el fondo a esas imágenes o a fotos reales, hacer ediciones de imágenes con borrado inteligente y generar todo tipo de diseños en pocos segundos. Todo eso y más se puede hacer gratis con Designer. Lo primero importante que debes saber es que todo lo que te voy a mostrar va a ser a través de un computador, pero Designer también se puede descargar como app, al menos en Android. Habría que ver cómo está funcionando en los teléfonos Apple, pero al menos en Android se puede descargar y funciona muy bien y con la misma cuenta vas a poder ver las mismas creaciones o las mismas ediciones que estés haciendo en un computador, vas a poder verla también en un teléfono, como estoy mostrando acá, se busca muy fácil. Como Designer, como es típico también en este tipo de modelos de inteligencia artificial, el primero que te va a aparecer no es el verdadero, sino que el que viene después, dice Microsoft Designer. Aquí en mi caso dice abrir nomás porque yo ya lo tengo instalado. Y una vez que ya lo instales con tu cuenta de Microsoft gratuita, que llegaría a hacerse la muy fácil, te dejo el link en todo caso abajo en la descripción de este video, si es que no tienes una cuenta de Microsoft para que puedas y te la hagas directamente, no se necesita tarjeta de crédito o nada. Y ahí vas a poder acceder a esta interfaz que estoy mostrando ahora, que como te digo me voy a pasar ahora al computador porque es más fácil, me sale mejor mostrarlo, pero es exactamente lo mismo. Vamos a encontrar un menú muy similar o idéntico a este, con esto que dice acá, imágenes, publicaciones en redes sociales, invitaciones, monogramas, etc. Después podemos ver aquí que dice editar imagen, quitar fondo, cambiar el estilo, aquí dice restablecer el estilo, pero en verdad es cambiar el estilo. Y así una serie de herramientas, no las voy a revisar todas una por una, pero sí las que me parecen más importantes, así que pasemos a eso ahora. Una vez que te hagas tu cuenta de Microsoft, vas a poder acceder a Microsoft Designer, como te decía, en el teléfono si descargas la app y también en tu computador. Y la gracia de que lo hagas con la misma cuenta es que todo lo que crees o edites en cualquiera de las dos partes va a estar también disponible en la otra, ¿sí? Lo que tú hagas en el computador vas a poder acceder también a ello a través del teléfono y viceversa. Y lo primero dejar claro que la interfaz es exactamente la misma, con la única salvedad obvia de que lo del teléfono está orientado de forma vertical y aquí en el computador lo podemos ver orientado de forma horizontal. Pero fuera de eso es exactamente lo mismo que acabamos de ver, ¿cierto? Imágenes, tarjetas de felicitación, editar con IA, crear con IA, diseñar desde cero. Todo esto es exactamente lo mismo que tú vas a encontrar en el teléfono. Y bien, partamos por lo que es crear con IA. Una cosa sí que hay que tener clara. En los planes gratuitos, o sea, cuando tú te hagas tu cuenta de Microsoft gratuita y no contraten ninguno de los servicios Plus o Pro de Copilot, vas a tener 15 créditos diarios, ¿sí? 15 boosts diarios para hacer creaciones o ediciones. Aquí arriba de mi cabecita, donde tú ves que aquí sale un 92 porque yo tengo contratado Copilot Plus, vas a tener 15 cada 24 horas, ¿sí? Que no me parece malo. Y que creo que es mejor gastárselo en la edición que en la creación de imágenes. Aunque bueno, depende de lo de cada uno. Porque para crear imágenes con inteligencia artificial, como ya todos deberían saber, y si no pueden buscar también más videos en este canal, hay muchas, muchas opciones. Pero para editar imágenes con inteligencia artificial no hay tantas. Y la mayoría de las mejores son pagadas. Como por ejemplo Canva, que incluso para remover los fondos te cobra, ¿sí? No así Microsoft Designer como lo vamos a ver ahora en un par de segundos. Pero partamos, igual de todas formas, revisando rápidamente lo que es la creación de imágenes con inteligencia artificial aquí en Designer. Porque también le han puesto trabajo a esto, ¿sí? Ahora, cuando tú te vas a esta parte de crear con IA, no solo tienes la posibilidad de crear imágenes de forma libre, igual que siempre, en base a una descripción, ¿cierto? Sino que ahora también te lo entregan un poco más masticado, podríamos decir, un poco más trabajado. Por ejemplo, si tú quieres crear un ícono, aquí dice íconos directamente. Entonces, en vez de irte al creador de imágenes y ponerle quiero un ícono de qué sé yo qué cosa, te vas directamente a íconos, y lo que sea que tú le describas, lo que sea que tú le pidas, te lo va a dar en un estilo de ícono, ¿cierto? Y en el 99% de los casos, no sé si el 100%, con el fondo recortado o transparente, o sea, tal como se debería ocupar un ícono. Y esto es muy sencillo. Tú aquí agregas tu descripción, escrita incluso en español, funciona muy bien. También puedes probarlo en inglés, suele dar mejores resultados, siempre se dice eso, pero en español también muy bien. Y vas a generar un ícono como los que te muestran acá. Y si hay alguno de los de muestra que te gusta, entonces puedes poner aquí editar esta indicación, ¿sí? Entonces solamente vas a cambiar un par de palabras clave dentro de la descripción de este ícono y te va a generar uno muy similar o con una estética similar. Lo mismo para todo el resto de las generaciones de imágenes, que creo que no vale la pena revisarlas ahora una por una. Si quieres hacer invitaciones, si quieres hacer publicaciones en redes sociales, si quieres hacer monogramas, que son estas letras, si quieres hacer páginas de libros para colorear, avatares, etcétera, etcétera, stickers también. Bueno, todo este tipo de imágenes ya vienen preseteadas para que tú no tengas que decirle quiero hacer una invitación, quiero hacer un ícono, etcétera, etcétera. Aún así sigue estando la opción tema libre, podríamos decir, que es aquí donde están imágenes simplemente. Y acá tú le entregas la descripción que tú quieras. Y una de las novedades que incluyeron hace un par de meses y que hacía mucha falta, es que tú aquí puedes elegir el tamaño. Entonces, distintos tamaños, la descripción que tú quieras. Yo no me voy a poner a crear ahora porque, como te digo, me parece que esto ya todo se entiende, funciona bastante rápido, pero aún así solamente quiero mostrar que aquí van quedando almacenadas todas las imágenes que tú fuiste creando. Y como dije anteriormente, vas a poder acceder a ellas también a través de la app del teléfono. Eso por el lado de la creación de imágenes. Pasémonos ahora a la edición. La edición de imágenes con Designer funciona tanto con imágenes que uno crea con esta plataforma, como con imágenes o fotografías que uno le entregue. Para editar imágenes que uno crea, basta con meterse a la imagen que tú creaste. Aquí creé un cerebro digital con cara feliz dentro de la sección íconos. Por eso me lo genero de esta forma. Y si yo aquí hago clic en editar, voy a poder ir a empezar a eliminarle objetos o agregarle cosas o cambiar la iluminación, etcétera, etcétera. Pero me parece que es más llamativo la posibilidad de editar fotografías que hace o que le entrega a uno mismo o imágenes que le entrega a uno mismo. Entonces me voy a devolver aquí al Home, arriba a la izquierda, Microsoft Designer. Y aquí nos vamos a encontrar con la misma interfaz que vimos al principio, pero en vez de quedarnos aquí en crear con IA, vamos a ir a editar con IA. Y aquí vamos a ver que aparecen cinco opciones. De estas cinco opciones, hay dos que me parece a mí que son un poco de humo, la verdad. No sé si las van a ir mejorando o optimizando con el tiempo, pero por ahora yo no me gastaría los 15 créditos diarios que tengo en ninguna de estas dos si estuviera usando la cuenta gratuita. Imagen de marco, aquí te lo muestra. O sea, le pone un marco a la imagen, mucho más que eso. No me parece que valga la pena gastarse un crédito en eso. Y esto de cambiar el estilo de la imagen no es tan así como parece. Y esto también lo venden así muchos otros generadores y herramientas de edición de imágenes con inteligencia artificial. Lo que hacen realmente estos supuestos cambiadores de estilo es que traducen una imagen a un promescrito muy detallado y en base a ese promescrito detallado generan una imagen nueva. Como tú puedes ver acá, se ve una mujer y acá al lado se ve una mujer con rasgos similares o con una descripción similar pero en un estilo digital diferente, ¿cierto? Bueno, no es que se calcó esta imagen y se generó esta otra sino que esta imagen pasó a ser una descripción escrita muy detallada que la hizo automáticamente el mismo Microsoft Designer y en base a esa descripción escrita generó esta otra. Pero no es que tus imágenes te las vayan a calcar para generarte una con un nuevo estilo por eso me parece que también esta herramienta no es tan recomendable. Las que sí son bastante útiles son estas otras tres el borrado generativo, quitar los fondos y editar las imágenes. Partamos por ver lo de quitar los fondos y bueno, dentro de esta interfaz ya vamos a poder ver también lo demás que esto lo hace Canva cobrando, por ejemplo, lo de quitar un fondo. Entonces yo le voy a entregar aquí una imagen y la imagen que le voy a entregar también fue generada con inteligente artificial no tiene nada de malo, no importa pero lo que me interesa es que veamos cómo funciona esto de la remoción de fondos. Como podemos ver aquí, como yo elegí la opción de remover fondo de inmediato no me está cargando la imagen tal cual sino que me la va a mostrar de inmediato con el fondo ya eliminado. Esto suele tomar algunos segundos, como podemos ver no tanto puede que a veces demore más, a veces menos y acá arriba siempre va a tener la herramienta de deshacer y rehacer. Vamos a cerrar acá para que esto quede más al medio y no lo tape mi cabeza y aquí podemos ver con fondo y sin fondo, ¿sí? Bastante bueno. Esto me parece que no requiere más aclaración, ¿cierto? Y aquí al lado de la izquierda tú siempre vas a tener la opción de abrir este menú que yo cerré con esta lengüetita, con esta flechita que está acá lo cerré para ver esto más al centro pero aquí arriba a la izquierda vas a poder abrir y vas a poder volver a tener la opción de quitar fondo, desenfocar o reemplazar con colores, ¿sí? Eso también está bien bueno. Pero ahora quiero que nos pasemos a lo del borrado inteligente o borrado generativo con otra imagen. Para mostrar la herramienta de borrado generativo o borrado inteligente me acabo de sacar una foto con esta misma cámara con la que estoy haciendo este video ahí lo pueden ver, es exactamente el mismo plano y se la entregué con la herramienta de borrado generativo justamente. Recordemos que todo lo que dice acá herramientas de IA te va a ir quitando un crédito de los 15 que te dan diariamente de forma gratuita pero este editor de imágenes también trae una serie de herramientas por ejemplo todos estos filtros de luminosidad o de colores que si tú le aplicas, aquí hay que ponerle guardar antes de continuar sin ningún problema pero si tú lo vas aplicando esto no te quita, ¿sí? Esto no te va quitando créditos. Esto es simplemente para que tú vayas probando, ¿sí? Yo voy a volver aquí al normal y me voy a volver aquí al borrado generativo que esto es lo que quiero demostrar. Y el borrado generativo al solo hecho de estar activado te empieza a reconocer imágenes, ¿cierto? Figuras, formas adentro de la imagen. Por ejemplo aquí la lámpara, aquí mi cuerpo entero pero lo que yo quiero eliminar ahora son estos pósters y como podemos ver los está reconociendo sin que yo tenga que hacer ningún movimiento ni rectangular ni de selección con el mouse más allá de apuntarlo, ¿cierto? Y los reconoce. Muy bien, ¿y cómo hago para que los borre? Acá arriba dice generación usa un potenciador, ¿sí? Aquí sí que me voy a gastar un crédito en eliminar estos cuatro pósters. Lo hago y vamos a ver que también en unos pocos segundos no solo los va a borrar, sino que va a dejar de fondo la pared tal como se ve acá. O sea, como si nunca hubiesen existido estos pósters. Esta es una herramienta pero realmente muy muy buena, muy útil cuando quieren eliminar a personas de fotos o cuando algo quedó en el fondo que te afea la imagen. Esto sirve pero mucho, mucho, mucho. Aquí está funcionando un poquito más lento de lo que me tenía acostumbrado. Igual me gusta mostrarlo sin cortes, a menos que se demore mucho. Pero a ver, parece que ya está terminando. Mira, una maravilla, ¿o no? Fíjate, recién estaban llenos los pósters y ahora no están los pósters. O sea, si yo me voy atrás, sí, guardar. Perfecto. Puedo irme para atrás siempre y volver a la imagen con los pósters. Y si yo me voy adelante, los elimina. ¿Sí? Porque esto ya quedó guardado. Esto yo ya me gasté el crédito en hacerlo. Por lo tanto, no me lo vuelve a cobrar. Simplemente tengo yo la opción ahora de la imagen con los pósters o sin los pósters. Lo último que quiero destacar de Microsoft Designer es la posibilidad de generar diseños en pocos segundos. Que es algo que viene haciendo desde siempre y que de hecho yo ya lo revisé en un video anterior hace unos meses. Pero sigue siendo una opción muy buena y está dentro de las mismas herramientas. Por lo tanto, lo voy a mencionar. Esta posibilidad está dentro de crear con IA en varios de estos formatos. Por ejemplo, en el formato de collage, tú le puedes entregar hasta 10 imágenes. Y con estas imágenes, además de entregársela que dice agregar máximo 10, tú puedes definir algunos elementos decorativos. Aquí te da ejemplos, globos, confeti, celebración. Algún estilo, aquí te deja elegir algún estilo. Le pones generar y te va a hacer estos collages en los cuales va a organizar al medio las fotos que tú le entregues. Estas son todas demostraciones con imágenes de muestra. Y alrededor le va a poner el estilo y los elementos que tú le pediste. Pero lo que a mí me parece que es más útil en cuanto a esta generación de diseños en pocos segundos es usarlo con esto que está aquí, que son las publicaciones en redes sociales. Aquí te voy a mostrar por qué. Por un lado, porque tú puedes hacer diseños aquí sin gastar tus créditos diarios. Eso sí, a pesar de que está dentro del menú crear con IA, la creación de estos diseños es gratuita y sin gastar créditos de los 15 créditos que están dando en la cuenta que no es de pago. Y esto funciona de la siguiente forma. Tú le puedes agregar también imágenes, también hasta 10. Yo en este caso le voy a entregar solamente dos, que son una imagen mía que me saqué recién y otra imagen que vimos antes. A ver, aquí está, seleccionar. Muy bien. Y aquí en la descripción, qué es lo que quieres hacer con esto. Yo tengo preparado un prom, publicación para promocionar la charla máquinas que piensan. Y aquí tú eliges un tamaño. Aquí yo voy a elegir el tamaño Instagram. Aquí en la descripción podría haber sido promoción de una muestra de arte, promoción de algún producto, lo que tú quieras. Se lo explicas acá en español y le pones generar una vez que ya entregaste las imágenes y determinaste el tamaño. Y como podemos ver aquí, me va a dar cuatro opciones en base a esta breve instrucción. Y todo lo que nos entregue también lo vamos a poder editar. Y si esas ediciones no requieren trabajo de inteligencia artificial, o sea, son cambios de iluminación o agregar texto, etcétera, etcétera, no nos van a gastar créditos. Como podemos ver aquí arriba, se siguen manteniendo los mismos 88 créditos que habían antes de empezar este ejercicio. Si han ido bajando estos créditos desde el principio, porque yo he ido haciendo otras cosas que sí requieren generar cosas con inteligencia artificial. Pero esto lo que hace es acomodar las imágenes a plantillas predefinidas. Entonces, por eso es que no te gasta créditos. Y como podemos ver aquí, queda bastante bueno. Máquinas que piensan, no te pierdas esta charla. Yo no le di mi nombre, le podría haber dicho máquinas que piensan con Mario Cuche, qué sé yo. Y además, como te decía, si yo me meto a cualquiera de estas imágenes, puedo agregarle más textos. Máquinas que piensan, máquinas que piensan, no te pierdas esta charla. Máquinas que piensan aquí en otro formato. Si le pongo generar nuevamente, podemos ver que acá arriba, el 88, que te recuerdo, a mí me dice 88 porque yo pago el plan plus. En el plan gratuito vas a tener 15 cada 24 horas. Se mantiene y me da nuevos diseños. Me parece a mí realmente una herramienta muy muy buena. Si llegaste hasta aquí, te recuerdo que volví a hacer clases particulares sincrónicas de distintos modelos de inteligencia artificial. Y también sigo haciendo clases para empresas. En ambos casos, si te interesa, puedes contactarme a través de los links que encuentras abajo en la descripción de este video.